Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Pues yo he venido aquí otra vez a desayunar con vosotros. No sé muy bien cómo se escuchará este vídeo, ¿eh? Porque lo he puesto en la ganancia mínima del Blue Yeti. Bueno, ya os cuento por qué. Antes que nada, ya sabéis que aquí abajo tenéis el enlace para poder ir a mi Instagram, si queréis cotillear. Tenéis el enlace sobre todo para los canales de YouTube que yo veo, ¿vale? Y también tenéis el enlace por si os queréis hacer miembros del canal, que hay tres niveles. Porque he puesto al mínimo, y va a ser una total prueba, igual lo titulo vídeo de no ASMR. Bueno, si es que alguno de los míos ha sido un vídeo de ASMR alguna vez. Pues porque hoy me iba a levantar a grabar. O sea, tenía varios vídeos pensados, ¿no? Pues lo primero que me he encontrado ha sido que mi inquilino no me han comentado a sonar alarmas. Que no pasa nada, ¿eh? Normal. Pero que no me lo esperaba que trabajara hoy de mañanas. Normalmente trabaja de tardes. Últimamente está llegando como a las 10 de la noche, ¿sabes? Entonces, me ha sorprendido. Luego han comenzado a pasar como tres ambulancias en media hora. Ha comenzado un ruidito que ahora por suerte no se oye, porque si no estaría en plan, modo loco, os quiero matar a todos. Que es un ruido que escucho muy, muy, muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Pero es terrorífico cuando lo escuchas y te das cuenta. Porque si no te das cuenta, vale. Es un ruido muy, 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 muy bajo. ¿Vale? Muy bajo. Es como un sonido de una vibración constante muy, muy baja. Que casi no sabes si la estás imaginando. Y ahora lo va a estar pensando. Está loco. Voy a llevarlo al psiquiatra. No, no. Y de repente es como si fuera una máquina, ¿no? Que estuviera en funcionamiento. Hiciera un ruidito de vibración. Y un... Pum. 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 Así todo el rato. ¿Vale? Puede pasarse horas. ¿Vale? Ahora lo he escuchado a las nueve de la mañana. Pero lo he llegado a escuchar a las diez y media de la noche. ¿Qué dices? ¿Qué máquina es? No lo sé. El día que comenzó a sonar a las diez y media de la noche. Juro que salí por la escalera. A intentar ver si se escuchaba más en algún piso que en otro. Para intentar pegarle fuego directamente. Porque es como una gota malaya. Una tortura. En fin. Pero ha parado. Ya está. Estoy más sano mentalmente ahora mismo. Y aparte después han comenzado a hacer obras. Tengo aquí como una especie de... No sé cómo llamarlo. Cuadra. Lo llamáis en Sudamérica. Manzana. Pero muy extraña. Que es como triangular. Que es como que después de construirlo todo. Les ha quedado un espacio ahí. ¿Qué no sabían qué hacer con él? Pues literal. Durante un montón de años. Lo único que ha habido ha sido pues... Pues un descampado. Donde aparcaban yo que sé. Que habían 20 coches. No más. Tampoco es un triángulo súper mega enorme. Y hace unas semanas ya vinieron. Y comenzaron con unas excavadoras a sacar tierra. Y yo decía ¿para qué? Y de repente. Como sucede aquí. Las obras en España. Abandonan la obra. Y la dejan ahí. Dos o tres semanas. Sin hacer nada. O sea porque contratan. El tío que tiene la constructora. Contrata a 10 obreros. Para 10 obras diferentes. Y comienza una. Se la lleva otra. En fin. No sé. Yo flipo. Vi un día un programa. Como los abuelos puramente. Como los puros abuelos. Que era de construcción en Estados Unidos. Y la caña que se metían las constructoras. Para acabar la obra. En la fecha en la cual. Habían dicho que la iban a acabar. Por la penalización. Que les caía. Si no acababan la obra. Y aquí. Cinco meses después. Un año después. Te doblan el presupuesto. No sé. Pues eso. Han comenzado. Y sabéis sentir la típica. Máquina. Que cuando va hacia atrás. No para de pitar. Pues eso. Y ahora ya después de cinco minutos. De contaros. Qué ruidos. He escuchado esta mañana. Pues nada. Sí. Vengo ya de esa mañana. Por aquí. Me ha agachado. Por acá. Me ha pasado mi gata. En fin. Esta semana. He estado cansado. He trabajado un montón. Bueno. Ahora es la misma. Pero. He caminado mucho por la sala. Y tal. He estado haciendo un cursillo de prevención de riesgos laborales. Se supone. Pobrecitos de mis compañeros. Que si alguno. Si sucede algún accidente. Yo soy la persona encargada de. No sé cómo se llama. Fíjate. He hecho un cursillo. Y no sé cómo se llama. Así. Me he enterado del cursillo. Pues hay unos que van a mirar. Yo qué sé. Si hay un fuego. Pues dónde es. Hay otros que se encargan de extinguirlo. ¿No? Y yo soy el que se encarga de. De los heridos. De curarlos. De. Bueno. Curarlos. El doctor mano. Pues. De aplicar las primeras medidas. De. De primeros auxilios. O sea. Tengo que hacer RTP. Que mira. Ya no lo he hecho ni bien. O sea. Una cosa como así. O sea. Estáis flipando. Que le voy a hacer la RTP. A alguien en mi trabajo. Si pasa. Que le puedo partir las costillas. O yo qué sé. ¿Sabes? O sea. Con un vídeo. Con un vídeo. Esperan que aprendas a hacer eso. No te ponen. Ni el típico muñeco. Que habréis visto en alguna peli. Y tal. Que practican. ¿No? No. No. Un vídeo. Y eran como 32 horas. Que esperaban que las hiciera fuera de mi jornada laboral. ¿Vale? La verdad que como eran cuatro chorradas. Yo. Cuando entraba a trabajar. Me ponía el curso. Cada hora o dos horas. Iba pasando alguna página. Para que no se desconectara. Y nada. Así he hecho el curso. Y luego te ponían unos exámenes. Unos exámenes tremendamente difíciles. ¿Vale? Donde eran como nueve preguntas. Nueve preguntadas por tema. Y. Tres o cuatro opciones de esto. Bestial. Sobre todo porque. Podías repetir el examen tres veces. Sí. Así os lo digo. ¿Vale? O sea. Tenéis que sacar un 80% de la nota. Pero si la primera vez sacabas un cero. Pues no pasa nada. Porque. ¿Quieres hacer el examen otra vez? Sí. Pues toma otra vez las mismas preguntas de antes. Mira. Si no te las sabes la segunda vez. Pues claro. Pues hombre. Más que suspendido. Es que te ponen las orejas de burro. ¿No? Casi no he leído. Me acabé. El libro de. El problema de la paz. Buenísimo. ¿Vale? He reservado el tercio. Pero. Está. Reservado hasta. Mediados de enero. O sea que. Tiempo tengo para. Para poder leer otras cosas. Y me voy a leer esto. Soy leyenda. ¿Vale? Me produjo mucha curiosidad. La película. La película. Sobre todo. Me gustaría que compararais y visteis la película. Con la antigua. De los años como 70. No sé si era de. Salta un gesto. Uno de estos. Tío de la asociación nacional del rifle estadounidense. Y. Ya veis que no tenía nada que ver. O sea. La primera. Es un poco como los Simpsons. Que no la haya visto. Los tíos con la cara blanca. Y lo grita. Y que les da miedo la luz. Y la segunda. Que son como una especie de súper monstruos. Con súper poderes. Que vamos. Poco más que vuelan. Cosas de. El progreso. Y esta. Que por lo que me he leído. O sea. Por lo que me he leído. Es un poco tipo vampiros. Porque literalmente lo que pone es. En la contraportada. Había muchas cosas extrañas. Que no salieran de día. Que no toleraran el ajo. Que los mataran las estacas. Que temieran aparentemente las cruces. Que evitaran los espejos. De acuerdo con la leyenda. Eran invisibles en los espejos. O se transformaban en murdiélagos. Pero la lógica. Y la realidad. Habían desvenecido. Aquellas supersticiones. Y aquí me habla un poco de lo mismo. Ese me miro aquí. O sea. La noche les pertenecía. Podían torturarle tanto como quisiera. Lanzando piedras. Gritando. Provocándole para que saliera. Porque la estaba escondida en su casa. Claro. No sé. Me lo leeré. No lo he empezado. Lo he empezado todavía. Hoy creo que lo empezaré. Pero no sé decir si lo empezaré o no. De segunda mano. Como siempre me hace gracia. Las anotaciones que me encuentro. A veces me encuentro hasta pequeñas postales. Cartas. Tickets. Es una parte más de la gracia que me hace comprarme libros de segunda mano. No veas. Así quedo tremendo. Es mi mejor punto de vista. Me he acabado ya de leer el libro. Ah no. Pues no me lo he acabado. Me falta un tema. Y tengo bastante claro que para el examen. Que es como a principios, medias de enero. No me da tiempo. Pero bueno. No pasa nada. Como en la UNED tienes convocatorias infinitas. Pero claro. Pagas un montón más. Me ha gustado la asignatura. No es lo más. Pero sí. Ha estado bien. Y qué más. Así esta semana he ido a una exposición en el Caixa Forum de Barcelona con Mary de Momias. Que haré un vídeo sobre eso. Sobre lo que vi en la exposición y mis sensaciones. De momias. Me produjo mucha curiosidad en cuanto lo vi. Y le dije vamos. Y ahí que fuimos. Tengo algo que contaros de mi inquilino. Y para mí es importante en muchos sentidos. Intento no escucharle. Pero claro. Lo tengo al lado. Y cuando habla con su amiga con la cual dormía cada día. Que ya se ha ido a Argentina hace días. Pero pues mantiene la comunicación. Oye algo como. Sí. Porque yo qué sé. Yo qué culpa tengo. Han bajado las ventas. Pero alguien tiene que pagar la culpa. Y yo. No. Lo van a despedir. Y ahí sí que comencé a escuchar. Normalmente intento no escucharle. Porque es que a veces eso te me irrita. Escucha según qué cosas. Pero sí, sí. Comenzó a decir algo de que a ver si cobraba el finiquito. Y que con eso iría tirando. Que tendría que hablar con el paro. Para ver si tenía el suficiente tiempo cotizado para tener paro. Que igual se tomaba un tiempo, unos meses para estudiar. Y yo. A ver, la primera. La opia. Adquiero una habitación porque quiero que me paguen. Y cuando una persona está en paro. La probabilidad de que te pague es menor. Vamos a ser claros, ¿no? Pero la otra cuestión es peor para mí. Fijamos cómo es. Porque yo no quiero tener una persona metida aquí 24 horas al día. Porque este hombre solamente sale para trabajar. No lo veo salir para nada más. Bueno, para ir al súper de vez en cuando. ¿Vale? Entonces. No. O sea, no quiero. Ya estuve con una chica que estaba todo el día aquí. Teletrabajaba. Estudiaba a distancia. No le gusta mucho salir. Y eran 24 horas al día aquí. Y no. O sea, pasarte un mes y medio sin tener un minuto solo en tu casa. No quiero. No quiero otra vez. Por mil motivos, ¿eh? Porque sí. Porque uno le apetece de vez en cuando estar en su casa. E incluso pensé, joder, ¿y cuándo grabo? ¿Y cuándo grabo? Porque, claro, yo puedo estar ahora mismo haciendo este vídeo y que de repente le suena el móvil, ¿no? Una cosa normal y corriente. Pero yo siempre aprovechaba cuando no estaban mis compañeros para grabar. Pero si está todo el día metido en casa, con aquella chica me costó un montón. Y también porque en aquella época sacaba muchos menos vídeos que ahora. Sacaba uno a la semana. Tenía muchos menos para miembros. En fin. Hoy creo que ha ido a trabajar. Así que no lo sé. Espero que al final no le despidan. Pero si es así, espero que se busque otro trabajo. Y no se tome un tiempo para pensar y descansar. Está obsesionado con que está cansado y está agotado, tío. Pues todos tenemos un trabajo. Digo, oye, no sé. Yo tengo un trabajo. Siete horas al día más una hora de ida y una de vuelta. Gasto como casi nueve horas en el trabajo. En fin. Pues eso. O sea, deseadme suerte. Que no, que no, que no, que no se quede en paro. Por lo demás, pues... Poca cosa. No tengo mucho que contaros. He estado bastante entretenido toda la semana. Luego juego un evento de Pokémon. Cómo no. Aún sigo jugando. Pese a lo que dije en aquel vídeo, pues... A veces me da más palo, a veces menos. Ahora, por ejemplo, llevamos una semana que prácticamente ha llovido todos los días. No me quejo, ¿vale? Aunque siempre me quejaba de la lluvia. Porque, madre mía, qué año hemos tenido en España de sequías. No es que fuera muy necesario que lloviera en la ciudad tanto. Pero bueno, ya está. No me quejo. Pero, por ejemplo, ves, para jugar a Pokémon es una cosa que... O sea, cómo llevo un paraguas y hago así. Pues he jugado poco, la verdad. He jugado muy poco. No pasa nada. Hay otros días que juego tres horas, pues compensa, ¿no? Y en breve tengo vacaciones. Tres días. El 21, 22, 23. No sé cuándo publicaré esto. Supongo que hoy mismo. Aprovecharé hoy y lo colgaré. Porque mañana, domingo, gran parte de mis suscriptores estaréis todos pendientes del Mundial. Mucha suerte para los argentinos. A ver, mucha suerte para los que les guste Francia también. Pero yo, yo personalmente, como barcelonista, Messi es máximo, ¿vale? O sea, una pena que se fuera de aquí y no esté ahora mismo. Pero lo que nos dio, los años que nos dio en el Barça fueron impagables. Todo lo que haya cobrado, lo ha generado. Cuando dicen que los futbolistas cobran mucho, es cierto. Pero cobran mucho porque nosotros vemos el fútbol. Pero dentro de los futbolistas hay gente que cobra mucho y luego no devuelve ese dinero, digamos, a la empresa, a el mundo. Y me hiciera devuelto un millón de veces. Así que sí, no sacaré vídeo el domingo. Como no saqué el martes, tampoco por el mismo motivo. No tengo muchas cosas que hacer en mis vacaciones, pero bueno, es que son tres días, tampoco. Creo que un día quedaré con Mary y Alba. Y poco más. Luego está ahí Navidad insertada y por medio. El lunes tampoco trabajo porque es festivo aquí y no me han puesto a trabajar. Me encanta este nuevo puesto de trabajo y que no trabaje los fines de semana y festivos. Y ya está. Y se nos va el año, tío. 2022 se nos va. ¿Qué nueva pandemia, guerra, caos, destrucción nos traerá 2023? Apostemos. Dejadlo en comentarios. Pues nada, me encanta estar con vosotros y muchas gracias por estar aquí. Sobre todo a los miembros que no sé qué les pasa, por qué deciden pagar por ver mi contenido. Pero muchas gracias. Hasta otra.